¿Tendremos la primera línea del Metro de Bogotá para 2028? Aunque este megaproyecto tiene un avance de más del 24%, aún sigue siendo un motivo de discusión entre el distrito y el gobierno, pues el presidente Gustavo Petro ha insistido en que un tramo sea subterráneo. Debido a que es un tema vital para el próximo alcalde, ¿qué dicen los candidatos al respecto? El primero en tocar el tema en el debate organizado por Bogotá Cómo Vamos fue el candidato Diego Molano, quien enfatizó en las oportunidades de empleo que genera la obra. En vez de estar discutiendo lo que quiere el casi que chantaje del presidente de no dejar hacer esta línea, es más bien cómo convertimos el Metro en una gran oportunidad para que los jóvenes de Bosa se formen y sean los ingenieros eléctricos del Metro, para que esos 17 mil empleos del Metro comiencen a ejecutar esa obra allá, para que se mantengan esos lotes que hoy compraron y se convirtieron en estaciones a lado y lado, en donde inclusive podamos reubicar vendedores ambulantes, para que la industria nacional y local pueda ser parte de la producción de los vagones o la industria del reciclaje aprovechando para vincular a los ferreteros de la ciudad. El Metro tiene que ser un gran tema que nos una y nos convierta por primera vez en una capital que cree que va a tener Metro. Luego siguió Rodrigo Lara, quien habló acerca del retraso en la entrega de diseños por parte del consorcio Metro Línea 1. Realmente, los chinos ya entregaron 99% de los estudios de ingeniería de talle y no se los han recibido. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque no han terminado en la empresa Metro de adquirir los predios para poder construir el Metro. Los arman todo un bololó de que los van a sancionar, que 800 millones, ¿y termina cuánto la multa? 80. Eso se llama incapacidad del distrito de supervisar la ejecución de una obra. Mire, yo soy abogado y yo soy experto justamente en ese tipo de temas. Yo acompaño empresas grandes en la ejecución de grandes proyectos. Todo es materia de supervisión y de capacidad de estructuración. Y ese es un tema con el que yo me comprometo. Yo voy a desplegar la política de infraestructura más grande de la historia de Bogotá. El general Jorge Luis Vargas, por su parte, afirmó que parar la obra traería graves consecuencias para la ciudad. No hacerlo primero tiene unas implicaciones de orden jurídico, presupuestal y administrativo. No me imagino ni a la nación ni a la alcaldía tomando una decisión en contrario. Se vendrán miles de demandas de ciudadanos, de empresas internacionales. Es que hay que hacerlo. A ver, los que hemos estado toda la vida en la administración pública, el que ha firmado un contrato dirigiendo cosas, el que tiene 38 años de experiencia en la administración, no dando discursos, no, firmando, firmando, tomando decisiones, sabe que es que hay que hacerlo. Eso es lo que ofrecemos, es que hay que hacerlo, Ernesto. Esto no tiene, esto no es de cifras, ni de, no, 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 perdóneme, pero es que hay que hacerlo. O si no, las consecuencias para la nación de orden jurídico y para el distrito son inimaginables. Quien tuvo una opinión distinta fue Gustavo Bolívar, quien puso en duda que el proyecto se logra entregar en 2028 e hizo críticas al metro elevado. Yo creo que si incumplen desde el comienzo, entregando los estudios, llevan más de un año de retraso. En los solos estudios yo creo que se van a retrasar un año o dos años más. Muy bien. Eso es lo que pienso. En lo que a mí concierne, nunca he dicho que voy a detener el metro, jamás. El primero de enero, si el presidente de la República no ha podido mejorar esa primera línea, esa primera línea al metro, que es soterrando la avenida Caracas, para liberar en el espacio público para ciclovías, para que la ciudad sea linda, para que los predios se reevalúen y no se devalúen como va a pasar con la línea aérea, pues seguramente yo me comprometo a terminarlo. Pero quiero dejar acá una constancia. Ese metro elevado, que va a tener columnas dentro de las estaciones, un exabrupto técnico, cuyos pasajeros en el segundo piso, donde están esperando el metro, van a recibir todas las partículas contaminantes de los diéseles que pasan por debajo, es una obra antitécnica. Y si la podemos mejorar antes del primero de enero, créanme que vamos a mejorar esa primera línea de metro. Jorge Enrique Robledo dijo que sí va a continuar con la construcción, pero aclaró que todo depende de cómo entregue la obra la anterior administración. Pues en lo que tiene que ver con mi administración, estoy seguro que haremos todo a la perfección para poder entregar ese metro en el 2028, si es el metro que recibimos. Pero ojo, yo no sé qué voy a recibir. Entonces cuando yo me posesione, diré, sigo con el metro que esté contratado, pero analizaré qué me entrega y le contaré a los bogotanos y a los bogotanas. Yo no voy a ocultar información. Entonces, si el proyecto viene súper retrasado, me va a tocar decir que no se puede entregar en el 2028, porque ¿cómo hago? Yo no puedo, pues, yo no puedo, digamos, modificar la realidad que me entreguen. Cumplo con lo mío y cumplo con lo mío de manera satisfactoria, pero falta ver qué nos van a entregar en el 2024. Juan Daniel Oviedo, asimismo, hizo un llamado a no polarizar la opinión en torno al metro y a seguir avanzando en la primera línea. Por favor, no polaricemos más. Nunca antes hubo una primera línea de metro que fuera factible financieramente. Y la primera línea de metro de Bogotá tiene un trazado elevado por un comportamiento que tuvo la tasa de cambio entre 2015 y 2016. Punto. Hagamos la mejor primera línea de metro elevada, reduzcamos a 27 minutos el tráfico de más de 900 mil personas que se montan en el portal de las Américas y que llegan a los principales centros económicos, como la 72 o Caracas. Y veamos a Bosa pasar de ser la cuarta localidad más pobre de Bogotá a ser una de las más prosperas de la ciudad. Finalmente, Carlos Fernando Galán mencionó que si llega a ser alcalde va a exigir que se continúe la obra como ya está contratada. Si no han hecho la primera y la están poniendo en duda porque quieren cambiarla, no nos digamos mentiras. En esta elección está en juego si ese proyecto avanza o se frena. El presidente lo ha dicho insistentemente. Inclusive le dijo a la alcaldesa que lo engañó. El presidente quiere cambiar ese proyecto. Y yo sí quiero mandar un mensaje para que los bogotanos digamos claramente con un mandato el 29 de octubre que queremos que esa línea avance y se termine como está pactada. Vamos a respetar la institucionalidad nacional pero vamos a exigir que respeten la institucionalidad bogotana. Si quieres saber más acerca del debate de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales y consulte eltiempo.com